Joder, discúlpenos, ¿dónde venden estos juguetes para sorpresa? Amigos televidentes, nos venimos a Menchol de Mencos, mire usted, a hacer esta bonita broma, mire usted, buscando estos juguetes de sorpresa, pero joder, acompáñenos a ver la reacción de las personas. Mijo, ¿no sabes dónde venden de estos helados? ¿De dónde venden estos helados? No, gracias a vos. ¿No sabes si venden aquí de estos helados? Es que estos ando buscando, mire, pero no sé dónde venden. No. Un saludo para la cámara y la mira con cariño, ahí está la cámara, mire. No sabes dónde venden de estos juguetes, es que ando buscando de estos. Un saludo para la cámara y la mira con cariño. Bien, 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 bien. Mijo, ¿no sabes en qué almacén pocos ir de estos juguetes? Es que ando buscando de estos, mire. Un saludo para la cámara y la mira con cariño. Jefe, ¿no sabes dónde venden de estos helados? Es que ando buscando de estos, mire, pero no sé dónde venden. Regala un saludo para la cámara y la mira con cariño. Jefe, ¿no sabes dónde venden de estos helados? Es que ando buscando de estos, mire, pero no sé. Regala un saludo para la cámara y la mira con cariño. Jefe, ¿no sabes dónde venden de estos juguetes? Es que de estos ando buscando, mire. No, no, no. No, no. No, no. Ah, gracias, vos. Eso es para sorpresa. Mira. Un saludo para la cámara y la mira con cariño. No sabes dónde venden de estos juguetes. Un saludo para la cámara y la mira con cariño. Ya está la cámara. La mira cada día más cerca de usted.